¿Qué podía faltar? Alguien que estaba debutando como presentador además de protagonistas. Luciano, bienvenido. Bien, bien, lo hice bien, debutando como presentador de protagonistas. ¿Y qué tal? Bien, bien, contento, contento. Ha sido un viaje vertiginoso, digo por lo rápido, por lo violento que ha sido todo. El formato es muy rápido, aprendí muchísimo. Nada, estoy contento, agradecido con RCN, con protagonistas, con Analia por ese voto de confianza. Hicimos un grupo bien chévere con Jimena, que es adorada, muy profesional, con el grupo de jurados, que son todos unos profesionales, son todos amigos y queridísimos. Nada, puras cosas buenas que decir de protagonistas. Bueno, como presentador alcanzaste a ver a los participantes. ¿Favorito o favorita para esta noche? Sí, digamos que cualquiera de los cinco puede ganar porque el voto, pues, Colombia es quien elige. Yo en particular tengo tres favoritos, sería María P., Amílcar y Jonathan. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Cosas buenas, cosas buenas. Un ritmo de trabajo rápido, aprenderse una mecánica como lo es un cara a cara, como lo es una eliminación. Tomar una actitud para ese tipo de programa o ese tipo de espacio en el programa, que hay que estar muy serio, muy, ¿no? Y muy, muy preciso, ¿no? Ahí uno no puede esbozar ni siquiera una sonrisa, que a veces a mí me cuesta porque me gusta reírme. Pero digamos que aprendí, aprendí un montón. Luciano, un saludo para toda la gente que está conectada a través del Facebook del canal RCN. Bueno, a toda la gente del Facebook del canal RCN, por aquí Luciano D'Alessandro. Besos, abrazos, gracias por ese apoyo acá en Protagonistas. Muchas gracias. Te invitamos a que sigas su recorrido por la alfombra. Así es. Chao. Te invitamos a que sigas su recorrido por la alfombra.